Buenos días, que nos suman en la fecha de noviembre quienes pensaban que denunciar y porque no permitiste la prensa viajar con la selección, porque no permitiste la prensa viajar con la selección para Brasil y para Bolivia, y otra pregunta... No, es una sola pregunta, me digo, una sola pregunta se la dimos al principio. Sí, pero es una sola pregunta. Mauricio Mocho, ¿cuántas preguntas hiciste? ¿15? No, no, termino. Una, está muy bien. Mira, aquí se hablan tantas cosas de mí, y no lo son. Yo creo que muchos que me conocen saben que no es así. Siempre yo trato, y ahí está Ignacio, que me atienda bien a la prensa, que es parte de nosotros. Siempre cuando hay un respeto, no hay problema conmigo. Ahorita para Brasil viajaron 14, 15, 20 personas. No hay problema. Eso es interpeseable. Lo que pasa es que, no sé quién es la persona que les digo, o le digo, de que no se podía viajar. Es cuestión de ello. Si yo tengo un avión, si yo tengo un avión, o un chat, que encuentran ciertas personas, ustedes son de otro planeta, ustedes son venezolanos también, ustedes son nuestros, pero siempre cuando se hagan un respeto. Entonces, yo creo que ustedes es parte de nosotros. Si los jugadores van al gato, y a ellos, hablando, vendiendo, no sé, es cuestión de ello, no es chita. ¿Me entienden? Entonces, es más fácil, ahorita todos los problemas, tirárselo a chita. Pero bueno, mira, no soy cobarde, para decir, cuando la cosa está más difícil de renunciar. ¿Por qué? Te dije, yo apuesto en una sola cosa, trabajo, trabajo, más trabajo. Ahí soy yo. No vengo de un año, dos años. Vengo de ser muy exitoso con mi metodología de trabajo, con mi forma de trabajar. Y donde he estado, he conseguido cosas. Entonces, no soy cobarde, no tengo, por la cabeza no me pasa renunciar. Y si pensar diferente, le despido la pelotica a los dirigentes. Estoy acá, uno entra, no sabe cuándo sale. Estoy convencido, como digo los muchachos, aquí vamos a trabajar. No hemos dejado de trabajar, confiamos. Pero no solamente se trata de chita, se trata de todo. Hay que mejorar, para poder sacar esto hacia adelante. Pablo García, el Nacional. Ya que la hizo, ¿cuál es la tercera, papá? No, porque Alexander González, Cristian Santos, como cuatro jugadores fueron robados, ¿cómo se está trabajando la seguridad de los jugadores en la selección? Es muy difícil, o sea, son cosas que pasan en el campo de control, es el campo de control. Mira, el esfuerzo que hice, para que los jugadores de afuera, vinieran directamente al sitio de trabajo, con un chat, que si te pones aquí, en la balanza, es igual. Y nosotros, buscando la quinta pata del gato, si le puedes decir, buscamos que era mejor, traer los jugadores, 14 jugadores directamente, y cuando ellos llegaran acá, se fueran directos. O sea, mira las cosas que hemos buscado para mejorar. Y después se nos escapa a nosotros. Y esto está ya en las manos de las autoridades, que ellos decida lo que tienen que hacer. Pero nosotros, se nos escapa. Lo que sí es que nosotros hemos hecho todo, todo, para que los muchachos se sientan a gusto.